¿Qué es la Asamblea Permanente? La multinacional empezó a desparramarse, después vendió el grupo, menos acá Argentina. Vendió todos los grupos que tenía en Brasil, en Japón, tenía en Miramarca, en Italia. Vendieron todo ello y nos dejaron acá a la deriva, digamos. Hoy no responden por nosotros. Hoy esto se está manejando, digamos, internamente nada más, con lo que se puede hacer, con lo poco que se puede llegar a hacer acá. En su momento el dinero que se podía llegar a hacer acá de la ganancia también ellos lo tomaban porque ellos seguían perteneciendo a esto, al grupo multinacional. Hoy cuando nosotros necesitamos, digamos, realmente que nos respondan ellos, nosotros no tenemos ninguna contestación tampoco de ellos, digamos. Así que estamos a la deriva, digamos. Todo esto está integrado por el... avisado, digamos, del Ministerio de Trabajo, ya sea nacional, provincial. Está avisado el Ministerio de Trabajo de Tomada, con lo cual estamos haciendo todo pacíficamente, como ven, demostrándole que nosotros queremos, digamos, defender la puesta de trabajo y no es así ir y hacer problema por cualquier cosa.